Bienvenidos amigos, bienvenidos a una nueva producción de entrenadores fútbol España en nuestra sección el superespecialista y hoy vamos a comenzar a prodigarnos en una categoría que no es que tuviéramos olvidada pero sí que carecía de esos comentarios técnicos especializados que a partir de este momento les vamos a ofrecer estamos hablando de la segunda división y para ello qué mejor que uno de los entrenadores más bragados del fútbol español un técnico que el año pasado hizo la heroica casi en el Albacete Balompié un entrenador que está muy bien considerado por sus conocimientos y también por su experiencia y saludamos desde ya y le damos la bienvenida a Alejandro Menéndez Alejandro buenas qué tal hola buenas cómo estamos aquí todo bien hombre viendo fútbol y bueno como siempre pues ya sólo por vocación muy ilusionado y esperando bueno pues que llegue el momento a volver a entrar porque se echa mucho de menos claro claro también es cierto hay que comentarle a nuestros seguidores que Alejandro Menéndez no está trabajando porque no quiere porque él siempre ha gozado de un importante cartel en el extranjero hasta hace poco le llegó una una oferta de Lituania para Alejandro quiere seguir echando raíces en España donde ya el año pasado hizo una muy buena labor en el Albacete Balompié en esta oportunidad vamos a analizar todos eh partidos vamos a empezar por uno que tiene lugar este próximo sábado a partir de las seis y cuarto de la tarde en el estadio de Anduba y va a enfrentar al mirandés que es el décimo cuarto clasificado y a la sociedad deportiva Huesca que es el décimo quinto en un partido que realmente es caliente es caliente porque los dos equipos están ahí navegando en aguas procelosas y la verdad es que una derrota le vendría muy mal a a cualquiera de los contendientes que podemos esperar de este partido Alejandro bueno como bien dices son dos equipos muy necesitados no de puntos no cada uno tiene un objetivo pero a día de hoy pues ninguno acaba de convencer y y bueno pues como bien dices es un partido muy importante para los dos tres puntos que intentaría encauzar bueno las trayectorias de los dos equipos y donde son dos equipos que a mi entender eh bueno pues eh sufren mucho en defensa no sufren mucho en transiciones son muy muy paralelos y sobre todo en el balón parado no eh no cabe duda de que el mirandés con factor campo donde tiene una pequeña deuda con con su afición no de de sumar donde está siendo más eh contundente a nivel competitivo fuera de casa pues querrá pues reafirmarse en esos tres puntos donde va a necesitar yo creo que las claves es eh transitar bien es un equipo que posiciona muchos jugadores por delante del balón donde hace un ataque muy vertical donde casi no hay bloque medio y donde al final si se llega mucho al área pues va a hacer mucho daño a a un huésca donde sufre mucho como decimos en defensa por por bueno por falta de sus intereses en en no en contundencia pero sí en velocidad y donde sufre mucho con balones a las espaldas donde el mirandés es un especialista no en en este tipo de juego y yo creo que una clave importante también para el huésca pues a mi forma de ver el fútbol pues también es también entender que eh va a haber un mirandés que le va a presionar muy avio alto y con mucha intensidad y va a tener que ser ganador ¿no? de esas salidas de esa presión ¿no? no puede permitirse pérdidas porque entonces se eh se el partido se va a eh yo creo que decantar a favor del mirandés necesita salir de esa presión alta necesita buscar ese juego combinativo y necesita llegar rápido arriba pues eh por lo que decíamos al principio que si si logra salir de esa gran energía que que tiene el mirandés en en la presión alta luego se va a encontrar eh con muchos espacios y con las posibilidades de llegar bien arriba ¿no? al área de del mirandés. Fernando, para cualquier aficionado que vaya a ver el partido ¿qué jugadores les recomiendas tú que esté pendiente? o sea, del mirandés, del huésca... Bueno, ahora mismo pues estamos viendo a un camello que tiene mucho gol ¿no? que tiene mucha movilidad, es un chico que le costó muchísimo empezar ¿no? eh eh en los inicios en segunda división es un jugador como todos sabemos que es cedido por el Atlético de Madrid pero ahora mismo creo que es un jugador que se encuentra muy como en el campo ¿no? creo que se asocia muy bien ahora mismo también Riquelme es otro jugador joven pero que que está rindiendo pues eh a las mil maravillas es un jugador que que tiene muy buen toque de balón muy técnico que tiene último pase y esa sociedad les hace muy peligrosos ¿no? a la vez pues puede jugar también Íñigo por banda donde es un un extremo más con conducción hacia adentro y sobre todo el gran sentido que tienen en los picos del área ¿no? tienen esa sociedad de de hacer ese tres para tres de un dos para uno si no encuentran el camino en seguida giran el juego con un cambio de orientación al otro lado y y de ahí pues salen muchas situaciones de de gol y y sobre todo de de gran potencia en el mirandés es donde nosotros yo creo que que tenemos que que ver más ¿no? esos jugadores como son Riquelme, Camello, Íñigo muy buenos futbolistas en el último tercio de campo Alejandro por lo que está comentando eh estamos hablando de dos plantillas de dos equipos que tienen plantillas para salvarse ¿no? el con más menos apuros Sí hombre eh 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 sobradamente evidentemente no han empezado bien el Puesca es un equipo que es un equipo muy combinativo es un equipo que ahora mismo eh si es cierto que le está costando en esa combinación a mi forma de de ver eh quizá es muy previsible ¿no? en el juego combinativo eh acaba muchas jugadas por fuera por banda dependiendo mucho de su delantero o sea escriche que viene un poquito más al juego participativo a los apoyos a a enlazar para buscar buena llegada como como a su vez Rais ¿no? que es un delantero que es un delantero matador y sobre todo más de área ¿no? donde aprovecha esos centros ¿no? que puedan ser de Ferreiro de bueno de jugadores que llevan muy bien por fuera eh es un bloque de equipo que ya jugaba del año pasado es un bloque de equipo que le han salido muy pocos jugadores y que bueno de alguna manera pues eh no no ha arrancado bien y ahora mismo le está costando mucho ¿no? eh eh quizá también pues eh tendría que resolver que estos problemas que tienen defensa eh sobre todo hay momentos que no tienen no dejan muchos espacios entre líneas y eso los aprovecha el rival ¿no? son detalles que con buenos jugadores y se van corrigiendo tanto en defensa como en ataque se convierte en un equipo más competitivo que ya lo que ya lo ha demostrado y un equipo que que entendemos que que tiene que crecer en la tabla de clasificatoria. Y ya para para finalizar con este partido Alejandro ¿ha mejorado mucho el Huesca o no ha mejorado con con Chico Muñoz tras el cambio tras el cese de Nacho Ampli? No yo 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 creo que 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 se ha mantenido ¿no? creo que no se ha notado muchísimo ¿no? eh de momento eh es muy paralelo a lo que había antes es un juego muy parecido eh no ha habido eh grandes cosas que dejar ¿no? ni a nivel táctico ni 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 a nivel técnico. Eh nos vamos a dar viernes a partir de las nueve de la noche en el estadio del Molinón un choque verdaderamente caliente porque los dos equipos están en un momento francamente gris estamos hablando de Sporting de Gijón y Real Sociedad B son el octavo placificado y el vigésimo el vigésimo el Sporting que lleva a una racha negativa de cinco partidos sin ganar solo un punto sobre quince posibles y la Real Sociedad B de Xavi Alonso que también lleva otras tres jornadas sin ganar. Sí eh además eh bueno con un hámbica grande por 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 parte de los equipos ¿no? con seis y siete jugadores de la alineación titular pues eh fuera de curso ¿no? por las convocatorias U21 y por alguna lesión y esto hace que vayamos a ver dos equipos desconocidos en cuanto a esa alineación con muchas dudas eh a ver quién quién va a entrar ¿no? en 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 el equipo titular sobre todo por parte del Sporting porque eh realmente todas las bajas que tiene eh son de sus extremos sus interiores y yo creo que Gallego va a tener que utilizar algún jugador eh que que no es de esa posición para cubrir estas bajas y al igual por la por para la sociedad jugadores muy importantes llámese lo vete llámese pues pues ahí es al portero llámese pues eh Caribe Kaburu donde son jugadores importantes y donde van a entrar pues chicos jóvenes pero bueno entendemos que que va a ser como bien dices un partido caliente en el molinón en la necesidad de buscarse eh un poco las cosas y esas debilidades donde yo creo que por parte del Sporting tiene que recuperar esa intensidad esa intensidad que tiene sobre todo en el molinón ese juego rápido donde en muchas eh muchas partes del juego en forma de verticalidad de muchos pasos verticales y ayudado de 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 mucha llegada con muchos jugadores pues se le hacen tener ese acierto que ahora le le viene faltando ¿no? no solo por la falta de yuca sino por parte de de más jugadores creo que eh eh ese juego con ritmo eh es el que entiendo que es el clave para que el Sporting ayuda a la real sociedad ¿no? y una real sociedad que realmente si no tiene el balón sufre por lo tanto esto se contradice ¿no? no 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 puede perder el balón rápido para no darle esa esa contra esa ese juego vertical al Sporting necesita tener mucho el balón necesita pues eh salir de esa presión medio alta eh que que le va a hacer el Sporting para llegar a a zonas de 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 área donde ahora mismo el Sporting tiene muchas dudas eh cada error ahora mismo le está penalizando y y y esas dudas sobre todo en el molinón que es un campo con presión pues eh puede ayudar a la gran sociedad que si tiene llegada y y tiene cierto acierto en 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 sobre todo atacar las espaldas de los dos centrales pues eh de ahí están saliendo las carencias y las las grandes debilidades que tiene ahora mismo el equipo por lo tanto es es cuestión de 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 asentarse en el terreno de acierto y de que cada uno con sus armas eh como estoy diciendo pues logre vencer a al contrario ¿no? Alejandro tú hiciste una gran labor tú estás más que fue guiado en el trabajo por la cantera una gran labor en el filial del Celta otra gran labor en el filial del del Real Madrid ¿este filial de la Real Sociedad responde a ese prototipo de de filial o está aportando alguna novedad? es hay que destacar el trabajo de 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 cantera de la Real Sociedad porque tienen a al tercer equipo lo tienen en la en la segunda red pero pero está aportando algo que te llame poderosamente la atención algo que te o más en en la línea como bien dices es trabajo difícil ¿no? y en muchos momentos pues bueno depende o en algún en muchos momentos todos los equipos tienen buenas quintas ¿no? tienen pues eh según en qué categoría pues un una serie de jugadores que hacen que sea una buena quinta y que eso sea pues en muchos momentos hagan presencia en el primer equipo ¿qué es lo más difícil? lo más difícil en el fútbol base pues es tener una continuidad y ahí yo creo que es el gran valor de la Real Sociedad ¿no? logra tener continuidad en el equipo juvenil que a su vez bueno tienen un equipo C pero bueno aportan muchos jugadores al B y a su vez el el primer equipo pues eh efectivos futbolistas de mucho nivel de manera continuada ¿qué es lo que pasa con el Sporting de Gijón? que pilla racha muy buena que parece que va avanzado que le que le van a sobrar jornadas para atender de repente entran un bache pronunciado ya le pasó el año pasado a a a este equipo con el mismo entrenador con David Gallego falta como hay una estabilidad ¿no? es decir una línea de regularidad ¿no? sí es cierto bueno aquí en Gijón hay mucha exigencia ¿no? el campo como te decía antes tiene mucha presión ¿no? es un público exigente a la vez también es un equipo volcado con el equipo pero los jugadores sobre todo jóvenes pues a veces perciben pues que tienen que rendir siempre al mismo nivel ¿no? que hay que ganar siempre yo creo que a veces se genera un poquito de ansiedad y por otro lado pues eh el no estar siempre nombrando hay que estar ahí hay que ascender hay que estar en los puestos de playoff yo creo que habría que pensar más en el día a día en decir bueno me estoy preparando para ser mejor para ganar el domingo para eh en su momento pues estar entre los mejores pero siempre concentrándose en el trabajo ¿qué es lo que ocurre? que no uno siempre se concentra el trabajo sobre todo para los jóvenes y para los fichajes donde también es cierto de que no se les da tiempo pues eh genera pues mucha precipitación ¿no? y en muchos momentos cuando no hay un buen resultado hay vértigo y ahí pues hay una sucesión como hemos visto en este mes de cinco partidos sin ganar donde el equipo ha pasado de un gran arranque de muy confiado en en su trabajo y donde ahora mismo tiene un bache grande un bache que para para mí les va a costar salir eh les va a costar salir porque quieras que no estas cosas eh como la ansiedad la cierta precipitación eh 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 la penalización en algunas jugadas de de perder el partido puntualmente eh como ha pasado pues en Zaragoza etcétera pues esto eh conlleva a que no tengan buen rendimiento yo creo que la clave sería tener un poquito más de paciencia ¿no? pero ya sabemos que en el fútbol es difícil pues don Alejandro Menéndez muchísimas gracias por atendernos eh te esperaremos la semana que viene si antes no eres objeto de de algún fichaje porque estás en el mercado y tarde o temprano acaban tirando de ti y y y bueno eh seguiremos en la evolución de 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 la jornada en la segunda muy bien gracias Sergio 36 ol 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 ol